Vamos a seguir avanzando con Hey Arnold, estamos aprovechando de grabar capítulos para tenerlos ahí ya listos A ver chicos, ya saben que si ustedes apoyan con los likes, nosotros poco a poco seguiremos subiendo más contenido Así que, vamos chicos, antes de empezar el video, y vamos con el video Bueno, las amígdalas por ahí me dijeron que no se ven para muchos, o para nada Y por qué la cara de Helga Chasmo al final, dominaste esas notas altas Por fin, he esperado que hicimos, me dé un solo todo el año Todos necesitan igualar el entusiasmo de Gerald para prepararse para el concierto de primavera, es en menos de dos semanas ¿Un concierto? ¡Los odio! Tienes razón, niño rosa, ¿quién con mente sana desearía pararse en un escenario? ¿Niño rosa? Cantar frente a todos ¿Geral? ¿En serio Arnold? Todos estarán ahí, nuestras familias, los vecinos, todos vienen al concierto de primavera ¿El concierto de primavera? Nunca me lo pierdo, ¿su grupo va a cantar este año? Gerald tiene un solo al final de la canción de la bahía ¿En serio? Sí, es una razón más para que no falte Cuida mucho tu voz, Gerald No se preocupe, nada le pasará a mi voz Estas amigdalas están muy inflamadas, Gerald Debemos extraerlas esta semana ¿Extraerlas? ¿Esta semana? ¿Por qué? Gerald, te has quejado de varios problemas de garganta este año Y creo que tus amigdalas son el problema Pero haré un solo en el concierto de la escuela en dos semanas Entonces lo haremos mañana Ah, cielos, nunca antes me han operado Ah, es una cirugía menor, Gerald Entrarás y saldrás en un día No te preocupes Es fácil realmente, sino que hay personas que sí se le infectan rápida a cada rato Gerald, me extirparon las amigdalas a los ocho años y me daban todo el mantecado que podía comer ¿Siguen haciéndolo? Todo el mantecado que puedan comer Hecho helado Como si quisiera comer mantecado Cielos, la garganta me está matando ¿Cuándo recuperarás tu voz? El doctor dice que en un par de días Lo siento por tu garganta Oye, ¿te comerás esto? ¡Qué bien! La pregunta es, ¿por qué tiene que ser tan... ¿Cómo va la recuperación? Tan puerto, digámoslo así Bien, eso creo No puede hablar todavía, así que no le pregunto muchas cosas ¿Tiene algo malo en la voz? No, solo suena gracioso Estará bien en un par de días ¿Por qué está mal si su voz ya no sirve o algo? Creo que puedo cantar su solo en el concierto la próxima semana Stinky, no nos adelantemos No es que no tengas una voz especial Pero esperaremos hasta saber de Geralt antes de sustituirlo Bueno, si necesita un nuevo tenor solista, señor Simons Yo soy su hombre On Moonlight Stinky Solo piénselo Es suficiente Yo no asisto a ese concierto ¿Hola? Oye, Arnold, soy yo ¿Quién yo? ¿Es Harvey? No, amigo, soy Geralt Sí, claro Arnold, soy yo, Geralt Geralt, tu mejor amigo, ¿recuerdas? Bien, si tú eres Geralt, dime cuántas historietas Pero... Pero obvio que le cambió la voz porque recién lo han operado Terror tengo en mi colección 23, y yo tengo los números 7 y 11 en mi casa ¿Geralt? ¿Qué? No puedo creerlo, suenas completamente diferente Mentira ¿Qué le sucedió a tu voz, Geralt? Sí, suenas muy mal No es cierto Creo que se escuchará así hasta después del viernes Ah, no te preocupes, Stinky Podré cantar Ay, no Bueno, y recordemos que la escuela es uno de los lugares más crueles del mundo Pero nosotros no debemos burlarnos de Geralt Es todo, pueden retirarse, niños ¿Qué voz? ¿Puedo demoler edificios? Dios Siempre sutil, Gerda Geralt, espera Lamento que se burlen de tu nueva voz ¿Nueva voz? Es mi voz temporal Todo estará bien, señor Simons Geralt, si todavía te recuperas de tu operación Debes considerar ceder tu parte a otro para el concierto del viernes Es una buena idea No, estaré bien La parte significa mucho para mí No se la dé a otro Yo todavía tengo mis amígdalas De hecho, tengo cuatro Cuatro Soy un fenómeno de la naturaleza Stinky ¡Oh, Mulaipe! Estaré bien para el viernes, señor Simons Lo lograré Ya lo verá Bueno, quien creo que debe tener una bonita voz es Phoebe ¡Cuarto grado! ¡Lista! Siri Westingy Harold Arnold Gina Gerald No sé de qué se ríen Mi voz no ha cambiado Mi voz no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado al fin Dime la verdad Bien, tal vez un poco Nadie lo notaría, en serio Hola, Arnold Hola, Gerald Hola, Harvey Hola, Harvey Gerald, amigo ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Qué haré, Arnold? Pues tal vez si haces gárgaras o algo así O si practicaras tus escalas La, 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 la Quien haya sido tiene razón. Buena suerte con tu voz, Gerald. Y no respires tanto esas cosas. Huele muy mal. Tengo que hacerlo. Esto me curará. Lo que quieras, Gerald. Pero no debería ir a preguntarle al doctor. Si es normal. ¡Fígaro, Fígaro, Fígaro! ¡Qué voz tan rara! Está bien, carajo. Bueno, hoy es el concierto. Sí, no iré. ¿Qué? No puedo hacerlo. Puedes hacerlo, Gerald. Piensa positivamente. Arnold, eres mi mejor amigo. Agradezco como siempre buscas el lado positivo. Pero creo que es hora que dejemos de engañarnos y enfrentemos el problema. Mi voz es horrible. No cantaré por nada en el mundo. Me subiré al escenario. Vamos, Gerald. No es un gran cambio. Es grande. Pero no insuperable. El señor Huepe. ¿Insuperable? Amigo, lees demasiado. Oye, tengo una idea. Preguntamos a tu doctor. Era obvio. Ah, es cierto. Tu voz suena rasposa. A pesar que te recuperaste. Ahora que lo pienso, esto mismo le sucedió a otro de mis pacientes hace muchos años. ¿En serio? Yo no conozco. Te extrajeron las... Anígdalas, por eso tienes nueva voz. Sí. Descuida, estarás bien muy pronto. Escucha. Después que el doctor Stiglitz me distrajo las anígdalas, dejé de practicar en el coro por algún tiempo. Todos pensaban que era gracioso. Contestaba el teléfono y decían, Harvey, creí que era tu papá. Cuando eso me deprimía, solía encerrarme en mi alcoba a escuchar discos de mi cantante de luz favorito. Después de un tiempo, comencé a pensar, oye, cantan de forma rasposa, yo puedo hacerlo. O sea, cambié el género, básicamente. No fueron mis amígdalas, nena, las que me ocasionaron los cambios. Así que recuerda, sigues siendo Geralt, no importa cómo suene tu voz. Solo canta como te sientas esta noche, Geralt. De eso se trata el blues, de ser uno mismo, y para eso solo hay que hacerlo. Ah, solo fueron mis amígdalas, nena, las que me ocasionaron los cambios. Claro, que cante un estilo diferente, ¿no? ¿Qué esperamos? ¡Casi es hora del espectáculo! Ve, jeje, la manganzona. Niños, es hora. Ocupen sus lugares. Prepárense. Bueno, es casi la hora de tú solo. No estás nervioso por hacer el ridículo frente a todos, ¿verdad? Nunca pensé que Stinky fuera tan, pero tan... Estoy listo. De acuerdo, debes usarla o perderla, tonto. Ya viene tu gran solo. O debo decir, ya viene tu gran solo. Cerraremos el concierto de... ...tú solo. ...hoy con una canción del grupo de cuarto grado. Nuestra interpretación del clásico Moonlight Bay. ¡Ay! 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 Todo el mundo hay que... Todo el mundo hay que... ¡Bravo, Geralt! ¿Lo hiciste? ¡Ese es mi hijo, Geralt! Sí, amigo. La verdad sonó bien feo. Siempre tuve confianza en ti, Geralt. Estuve contigo y yo creí... Geralt, solo de esta noche fue inspirado. Ah, es hora de irnos, Geralt. Todos sabemos que esa pareja es perfecta. Parece que saliste a... ...tu voz es algo diferente, pero sigues siendo Geralt. Sí, no hay nada. Solo necesité hacerlo. Solo tuve que ser yo. ¡Adivinen quién soy! ¡Sol Moonlight Bay! ¡No, es más así! ¡On Moonlight Bay! ¡No, no, niños! ¡Es así! ¡On Moonlight Bay! ¡No, yo dije que se me fue! ¡Buen! Muy buen capítulo, muy buen capítulo. Y si alguno de ustedes ha cantado, podría ponerlo en los comentarios. ¿Qué pasó? Porque hay veces que hay cambios, ¿no? La voz te cambia de niño a joven. Y a veces es muy fuerte el cambio. Pero bueno, chicos. Me gustaría leerlos en los comentarios. Sin nada más que decirle. Agradecerles por sus likes, sus comentarios. Y esperamos, seguimos en este ritmo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.